Estos animales provienen de diferentes procedimientos, vienen de comisos, de entregas voluntarias y después de mucho tiempo, entre 6 y 8 meses en estos casos, hemos podido recuperarlos y hoy, bueno, en esta hermosa actividad, que termina siendo muy emotiva, ¿no? Porque entendemos que son animales que si no hubiésemos intervenido para poder recuperarlos, hoy estarían viviendo en una jaula o estarían viviendo en condiciones no las condiciones adecuadas. Entonces, después de un largo trabajo y de entender que esta política de Estado que lleva adelante el gobierno de la provincia de proteger nuestro ecosistema, pudimos recuperar estos animales y hoy ser libres. En este caso particular liberamos muchos animales que ingresaron al centro de conservación siendo juveniles o siendo pichones. Hay un nivel de involucramiento muy, muy importante de los jóvenes. Este tipo de actividades puede llevar, vamos a decir, a la práctica todo lo que ellos vienen aprendiendo en la teoría y conocer un poco más del trabajo que lleva adelante el gobierno de la provincia. Así que es muy interesante seguir articulando con escuelas. Asiduamente vienen al centro de conservación diferentes instituciones educativas, jardines, que conocen los animales, conocen el trabajo del centro. Y lo ideal es que cuando la gente encuentra estos animales, no los levante, porque muchas veces están los padres dando vuelta por la zona y tienen mucho tiempo de cuidado parental. A veces los han escondido para que justamente nosotros los veamos, tal vez los encontramos y los levantamos. Entonces lo ideal cuando encontramos este tipo de animales es primero comunicarse al 3454, que es el teléfono de la Secretaría de Ambiente, de la parte de fauna, o al 911 directamente se comunican con la gente de Policía Ambiental, que les van a dar las instrucciones pertinentes para que un grupo de especialistas pueda asesorar a ver qué hacemos en esa situación. Si los levantamos, si esperamos, lo ideal siempre es no acercarse a estos animales, porque estamos hablando de animales silvestres, no domesticados. Entonces siempre tienen un dejo de un estado salvaje que puede ser agresivo. Entonces lo ideal es no acercarse, dejarlos donde están y comunicarse vía telefónica.